Otra de las técnicas mis amigos que más me piden mis clientes son sobre todo la pesca de orilla. La pesca de orilla es una técnica, es una pesca muy bonita, muy agradable y recreativa en donde se obtienen grandes capturas relativamente sin mucho costo. Se necesita una caña larga, señuelos pesados como estos jigs que traigo aquí que son de plomo hechos enteramente y lo que siempre les digo, póngale una tercia con pelillos para que el pez tenga por donde atacar y llegan en estos dos colores, por ahí le mandé a mi buen amigo Rodolfo allá de Acapulco diciendo que era mala, ya verás mi buen Rodolfo, tú pruébalos, castéalos y verás que te va a dar muy buenos resultados. Cuando vean las manchas de los bonitos, los jureles y estas cosas, estos señores se lanzan muy bien desde la lancha castéalos, castéalos de los esteros y por la forma que tienen, como ustedes ven es como un cuchillo entonces eso hace que tengan esta acción de cola, lo que le llama la atención a los peces. ¿En qué colores llegaron? En los dos más prohibitivos y seguros en la pesca de la orilla lo que es un color azul sardina y el color infalible del cabeza roja o malboro. Entonces están ahí con nosotros a un súper precio, llévense el par y les damos descuento y también no olviden checar mis otras cucharas que tenemos, muchas cucharas acuérdense que es uno de mis señuelos favoritos que se castean fácil, se hunden y pueden trabajar toda la columna de agua y también no los afecta el viento, si hay corriente no necesitan darle mucha vida sencillamente se pescan a puros tirones y los resultados son bastantes buenos porque ustedes vienen a puro jalón, jalón, jalón y más de repente cuerda. Entonces no dejen de suscribirse ahí al canal, chequen mis demás publicaciones llegan muchas cosas nuevas y nuestros catálogos están allí en nuestra página.